Gracias, buenas tardes. Así es como ustedes acaban de adelantar, vendedores del antiguo mercado de Dajabón, conocido como el mercado de las verduras, aquí se quejan del estado de insalubridad que hay en todo el entorno. Entonces aquí se les paga su impuesto, ahí hay una cloaca que está rota, eso, las SFC le suben para arriba, entonces nosotros no podemos convivir así. El agua negra de aquí nos va enfermar, cada día más, vamos más enfermos cada día más, porque el agua negra enferma a la gente, eso no es un secreto para el síndico, el síndico ha venido aquí. Nosotros somos humanos también, él debe de saber eso, esta cloaca que nos tenemos aquí, es algo terrible, que nos estamos muriendo, y nosotros tenemos deuda, porque ya la gente no viene a comprar, la gente con estos bajos y esta atrocidad que tenemos, no tenemos clientes. Mientras que autoridades municipales aseguraron que todo este mercado será remozado en los próximos días y que el estado de insalubridad que hoy se encuentra será cosa del pasado. En cuanto al mercado viejo, se está trabajando, se está organizando ya el esquema para dar la salida a eso, que ha sido el problema dorsal de este ayuntamiento. Los vendedores que aquí laboran a diario y los lunes y viernes de cada semana, esperan que esta situación sea corregida, ya que puede desatar un brote de enfermedades. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde el entorno del mercado viejo aquí en Dajabón. Retorno a los estudios. Retorno a los estudios.